¿Quién era? Una amiga mía, de Villa Ballester, donde yo estoy viviendo. ¿Que es Traba? No, ¿cómo? Por ahí es Traba, porque tiene voz de hombre. No, no, es el novio de ella. Por eso quería contarme algo de ella. Ah. Sí. Bueno, yo me voy a ir yendo. Le decís muchas gracias a tu tío por todo lo que hizo. Muchísimas gracias. La verdad que la pasé bárbaro. Pero por esta noche, ya la próxima noche voy a dormir en otro lado. Muchas gracias, porque ya... Gracias. Pateando solo hasta el amanecer, sigo soñando con volverte a ver, aprender de los errores y olvidar viejos rencores, y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores, que te curan los dolores, y te llevan derecho hasta la alzada. Son amores que vienen y que van, son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes, solamente son amores nada más. Ah, hola, eh... Hola. No, no, Chela, yo te voy a explicar, no es lo que parece. Lo que pasa es que yo me quedé a dormir a la noche acá, pero ya no me... Yo no necesito que vos me expliques nada a mí, porque yo a vos no te conozco, ¿sabés? No, pero permitime una situación. Yo no te voy a permitir ninguna situación. No, yo te voy a explicar, Chela, dejame. No, yo no necesito ni que vos, ni que vos me expliques nada. No, pero si te puede explicar, te puede explicar. ¿Qué haces? Perdóname, Roberto, otra vez, yo disculpe. Nadine. ¿Qué te perdón? Mirá cómo vos la ponés, tío, todo al revés, loco. ¿Pero qué? No, no, Chela, escuchame. Mira, escúchame, Sánchez, yo estoy... Yo me siento muy mal con esto. No te pongas mal, no, no. ¿Cómo nos voy a poner mal? Si estuvimos toda la mañana juntos, nos vamos a dar las de la mano y... Y estamos bien, estamos bien. Hay un malentendido, nada más. ¿Qué malentendido? Un malentendido. Yo no soy tan bruta para... Yo no lo dije. Pero es que yo entendí bien, ella dijo que se quedó acá, viste, que se quedó a dormir. Sánchez, escúchame, ¿vos qué estás haciendo conmigo? ¿Vos estás jugando conmigo? ¿Cómo voy a jugar con vos, Chela? ¿Cómo hablas así? Parece que estuvieras jugando conmigo. No, Chela, no, Chela, Chela. Pero dejate de joder, Alvarenga, por Dios. Joder, mi joder, esto no se queda así, viejo. No se la van a llevar de arriba. ¡Truchos! Mirá, fracasado, volá de acá. ¿Entendés? Me votaron los socios. Me votó la comunidad. ¿Sí? Me votaron, me votaron todos, Alvarenga, raján. Haceme el favor, Alvarenga, yo te pediría, por favor, que, bueno, digamos que tengas un poco de hidalguía y que aprendas a disfrutar de la derrota. Es que derrota me estás hablando, infeliz, y vos sabés que esto fue un fraude. Yo lo voy a probar, los voy a mandar a investigar. ¿Sabés qué? Voy a llevar la denuncia al Instituto Normalizador del Clube, viejo. Bueno, aunque tampoco te lo tomes así, negro. No lo haces, no puede ser que aparezcan viejos chanchullos, aunque algunos nuevos también pueden aparecer, ¿eh? Sí, no, también, pero los que podemos conversar tampoco vos podés tomar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás asustado? ¿En qué sentido? Mirá cómo te pusiste. Estás palio, viejo. ¿Eh? Estás asustadito. Mirá, no me hagas montoncito, albarenga, volá de acá, liberame el camino, liberame mi club, andate, monigote. Me voy, pero esto no se queda así, ya tendrán noticias mías. Bueno, dale. Negro, negro, escuchá, nos conocemos desde pibes, ché, dejate de joder. Callate, maricón. Te jalo. Basta, papá. Pero pará un poquito, vos lo escuchaste, va a ser la denuncia al inoclu, hija. Pero que venga al inoclu, que venga al inoclu, que venga la Corte Suprema, que venga Dios, que los atiendo a todos. ¡Gané yo, papá! Dale, dale, dale. Dale, dale, me dejás probar a mí, me dejás probar a mí. ¡Déjame probar a mí, dale, dale, dale! Yo no te lo pregunto más, dale. Seguí mi dedo. ¿Eh? Está simmet... ¿Estás simmetizada? ¿Sí? A mí me parece que me está mintiendo, me parece. ¿No? Me parece, ¿vale? A ver. Le hago un beso. Se lo he chapado, mi hija. ¡Sí! ¡Ah! Me estaba mintiendo, ¿viste? Me voy. Me parece que no me parece. No, pará, pará. No te pongas mal. Por favor, te lo pido. No, si vos no tenés la culpa. Pero lo último que hubiese querido es perjudicar a Roberto. No sé por qué, pero... Bueno, ya que me van ganas de abrazarte, de darte besitos, así que para que te pongas bien, si sabemos todos que vos sos un ángel. Un angelito que das luz a mi vida. Pero no estoy bien, estoy muy mal. No, te lo digo para que te alegres. Pero estoy mal, Martín, estoy muy mal. Bueno, ya sé, ya sé que estás mal, pará. Me siento muy mal, además. ¿Y Chile, Roberto? Se fue. Ay, perdóname, te pido mil disculpas, perdóname. No seas la vergüenza que siento, Roberto, de verdad, de corazón. Dale, ponete las pilas, tío, perdónala, loco. No, está bien, está bien, es el destino que va a ser, no te hagas problema. Tengo frío, yo me siento mal. ¿Tenés una taza de té? No, no, está bien, gracias, Roberto, perdóname. No, yo ahora te traigo una taza de té. ¿Alguna frazada? Porque taza de té, pará, la vas a tapar con una taza de té. Bueno. Escuchame una cosa. Te puedo cuidarme, dejá que te cuide. Porque te veo triste y me pongo triste yo también. No, no, no te pongas mal. De verdad, no te pongas mal, gracias, muchas gracias. ¿Sabés qué? Voy a ir al baño un minutito, Martín, ¿eh? Y ya vuelvo, ya vuelvo. Yo te espero acá. Gracias, ¿eh? ¿Querés que te acompañe? No, no, gracias, divino. Pero mirala a mi hermanita, decime qué se le dio por apiadarse de Sánchez ahora. Bueno, se habrá enamorado. ¿Qué es que se va a enamorar? ¿Sabés de lo que se enamora mi hermana? De la plata ajena, nada más. ¿A quién llamás? No se lo vas a... ¿Bufet? Hola, sí, Rigolet, soy yo. Ah, ¿qué haces, Carmona? ¿Cómo te vas? ¿Qué querés? Mira, necesito pedirte un favor, Rigolet. Vos sabés que mi hermana se está poniendo difícil y necesito un poquito de refuerzo. Vos sabés a lo que me refiero, ¿no? Sí, ya sé lo que me hablás de Sánchez, pero ¿sabés qué? No creo que me pueda ocupar mucho más tiempo de eso. ¿Por? Porque me salió un contrato muy importante en México y voy a tener que salir para allá en cualquier momento. Ay, Dios mío. Eh, después te llamo y te lo explico mejor porque ahora tengo que cortar, ¿sabés? Hasta luego. ¿Yo escuché mal o vos dijiste que te ibas a vivir en México? Eh, sí. Pero me salió un trabajo muy importante, Chilita. Es muy importante lo que me salió. Pero ¿y así me tengo que enterar? No, así no, porque el otro día yo tenía la carta de México en la mano, te lo quise contar y vos no me dejaste hablar. ¿O no? ¿Pero cuándo te va? ¿Por cuánto tiempo? ¿De repente te salió esto? Sí, me salió de repente y además es muy importante para mí. Y si yo no digo que sí en este momento, pueden llamar a otro técnico y yo perdí el laburo. ¿Vos sabés cómo es este laburo? Ay, Dios mío. No, no te pongas mal, Chilita. No, no te pongas mal, Chilita. Ay, Dios mío, necesito tomar algo. Escuchame una cosa. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que vos me vas a dejar a mí y a Tomás? Vos sabés que no. ¿Vos te acordás que yo una vez le prometí a mamá que yo te iba a cuidar a vos toda la vida? ¿Te acordás? Sí, yo también le prometí a mamá. Bueno, yo no le voy a fallar. Yo te voy a cuidar a vos, voy a cuidar a tu hijo, esté donde esté. Siempre me voy a ocupar de ustedes dos. Ay, yo no quiero que te vayas. Pero es muy importante, Chilita. Todo me sale mal, a mí todos se van, todos me dejan. Yo no quiero que te vayas, Juan. No llores, tonta. Porque vos sos toda mi familia, Juan. Vos también, vos también. Y yo no te voy a dejar. Vos pensá que esto es para el bien de todos. Piénsalo así, ¿eh? Ay, Juan. Piénsalo así. Por favor, ¿pero qué quiere investigar? ¿Qué quiere investigar? ¿Qué va a querer investigar? ¿Quiere investigar? ¿Cómo fue que le virgamos las elecciones? Eso quiere investigar. ¿Te das cuenta? Vos tenés dimensión de lo que está pasando. Esta olla se va a destapar, ¿entendés? Yo ya estuve en cara una vez. No hay fianza, no hay nada posible. Yo a la cárcel no voy a ir. No sé de qué manera, pero no voy a ir. Así de claro. Sos tan dramática. Mirá, piel de pollo se me pone. Papá, ¿cuántas veces te salvé? ¿Cuántas veces te salvé? ¿Cuántas veces te salvé que mamá no te agarrara con mis kitty? Que nadie se enterara que vos estabas... ¿Qué? Ay, mirá quién vino. Dime, les prometí que venía. Tengo el placer de presentarle a los señores Trejo y Buceta. Buenas tardes. Son fiscalizadores del Inocru. Vienen a fiscalizar las elecciones para saber si se ganó por derecha o no. Mirá, Albarenga, a mí de acá no me mueve nadie. Pará, pará, un poquitito. Bueno, bueno, hemos recibido una denuncia sobre supuestas irregularidades, señorita. Escuchó, señorita, tenemos que proceder. Miren, señoritos, la cosa es muy fácil. ¿Por qué no lo investigan al señor? Yo he ganado legítimamente. Pará un poco. Señores, Albarenga, yo del sillón de Old Boys no me muevo. Les agradezco. Si te pregunto, por qué no nos aseguramos si... Un momento, señor, le pido que se mantenga al margen. Por favor. A partir de este momento quedan suspendidas las elecciones hasta que comprobemos las supuestas irregularidades. El club está intervenido. ¿Les quedó claro? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Montija? ¿Cómo ves? Cuidado que está recién encerado el pali, ¿eh? Wilson. ¿Eh? ¡Mirá el video! Soy un péndulo. ¿Qué? Soy un péndulo. Dejate de joder que estoy trabajando. Sos de llenera solitario, Wilson. Dime el trapo con el que está limpiando. ¿Qué? No. No lo ves. Metítelo todo dentro de la boca. Más, más. Lista. ¿Listo? Sí. ¿Te sentís mejor? Mejor, sí. Ya está bien. Sí, sí. Bueno. ¿Qué? Que sos muy linda. De verdad. Sos la mujer más linda que vi en mi vida. Bueno, gracias. Pará, Martín. No, pará. ¿Qué hacés? ¿Qué? ¿Para qué? No, no. Que no puedo agarrarte de la mano. No puedo mirarte fijo a los ojos. No, sí, sí. Lo que pasa es que me parece que estás confundido vos conmigo, Martín. ¿Qué? ¿No te parezco regato? ¿Qué es regato? Re fachero. Re lindo. No, sí, sí. La verdad que sí. Sos muy buen mozo, pero... Pero yo estoy enamorada, Martín. ¿De mí? No. Yo estoy enamorada de tu tío, Martín. ¿Qué? 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 La morza. Me estás jodiendo. El tecito traje. Ah, gracias. Bueno, me voy a desangrar a mi cuarto. Acá está la diner. Gracias. Gracias, Roberto. No, no le puse... Traje la azucarera, pero no le puse azúcar. A mí me gusta sin azúcar, ¿viste? Claro. Te dije que tomo así todo. El café, el té, todo. Mate cocido, todo sin azúcar. ¿Querés con miel? No, no, está bien. Está bien, gracias, Roberto. Está bien. Así solito está... Está perfecto. ¿Te pasa algo? No. No, querés que no fríes, está muy caliente. No, está bien. A ver, no sé, ¿está muy caliente? Vení, vení, vení. ¿Qué? Vení, vení. ¿Qué, pa? Vení, vení. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué pasó? Vení. Venga, 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 vení. Vení, vení, maté. Vení, vení, vení. Vení. Vení, qué tipo. ¿Qué pasó? A ver, a ver. ¿Qué creen, mene? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué tiene de extraordinario Wilson con un trapo de piso y un secador? ¿Qué tiene de extraordinario? Lo hipnoticé. ¿Qué decís, Pablo? Lo hipnoticé. Vos tenés que saber, Nadine, de estas cosas. Sí, ¿sabés cómo se llama esto? Mesmerismo. Mesmerismo se llama. Es una especie de hipnosis. ¿Cómo? Se ve que tenés mucho poder, Pablo. Claro. El turco también hizo lo mismo en el 89, en el 95. No, mesmerismo. Mesmerismo. No, mesmerismo. 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 Bueno, escucháme, Maurito. Estábamos ocupados. Nos separatimos. Me traen para esta papada acá. Wilson, ¿por qué no baja? Vaya. No. Wilson, abajo. Wilson, arriba. ¿Qué es esta papada? Wilson. Ve hacia el ascensor. ¿Eh? Date una vuelta, Wilson. ¿Qué poder? Levanta la mano derecha, Wilson. ¿Y con la otra? Frotate la, Ingrid. No para con este juguito absurdo. Sí, ya le está haciendo un poco mal. Tené cuidado que recién se ve el palier. ¿Qué pasa? ¿Nunca vieron un portero encerrando un palier? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si ya estábamos, papá. Ya habíamos ganado. ¿Cómo puede venir un don nadie y quitarte la felicidad de esta manera? Sí, pueden, 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 porque tienen elementos. Pueden hacerlo, sí que pueden. ¿Estás contradictorio hoy? ¿Qué? ¿Vos te diste cuenta lo que me hiciste todo el tiempo? Ni una vez te pusiste de mi lado. Ni una vez. Y te recuerdo que yo todo esto lo hice para taparte a vos. Está bien, pero yo estoy pensando. Y lo único que en este momento se me puede ocurrir es que, no sé, rezar. Es lo único. ¡Ay, qué bueno! ¿Y algo más efectivo? Se pueden obtener resultados rezando, che. Bueno, pero yo no obtengo nada rezando. Tiene que haber alguna manera, algo más, algo más efectivo para ponerlo de nuestro lado. Sí, sí, sí. En realidad, sí, hay una manera, la manera universal. Pero... ¿Sabés cómo? Efectivo, mi amor. Pero ¿de dónde rascamos guita nosotros dos? Y ahí están. Chela y Sánchez, paseando por toda la ciudad. Mi hermanita me volvió a dejar sola. Ah, mirá, por tu hermanita no te preocupes, porque cuando se le termine la guita, vuelve con el caballo cansado, acordate de lo que te digo. ¿Te parece? Seguro, esa mina sin guita no vive. Esperá. Hola. Hola, Guillermo. Soy yo. Mirá, ¿sabés qué? ¿Por qué no te puedo atender? No me importa, Guille, por favor. No me podés dar vuelta la cara ahora. Te necesito. ¿Será posible que siempre te tenga que sacar la papa del fuego? Insiste con otro. Pará, Guille. Pará, Guille, oíme una cosa. Si vos no me ayudás, yo le digo a todo el mundo que el parche que tenías en la caroncha era falso. Ah, ¿sí? Mirá cómo tiemblo. ¿Y sabés lo que yo voy a hacer? Yo te voy a mandar a Corbacho y a Belucci para que dirjen a Olboza el resto del campeonato. A ver cómo terminás en primera C. Haceme un favor y andá ladrale a otro perro. ¿Será posible? No es mi único contacto. Sánchez, que no es claro, con esta mina. Mi hermano, que ahora le salió, que a lo mejor se va a dirigir a México. Después está brillito en esa albarenga que si le gana albarenga yo me quedo sin la concesión de la bufé. Ayer que me quemé la mano. Todo junto me pasa. ¿Qué haces, Tomá? ¿Qué tenés ahí atrás? Vení para acá. Ay, que tengo la mano más. ¿Qué tenés ahí? ¿El cuaderno de comunicaciones? ¿Qué haces con el cuaderno de comunicaciones? Ay, Dios mío. No me digas que está mal en matemáticas de nuevo. Voy por los piojos. ¿Vos elegiste a la maestra que yo te paso todos los días el peine fino? A ver. Ay, no. Tomá. Ay, no. Dice que escribe todo sin las S. Pero, ¿y vos le dijiste eso a la maestra? Y sí. Si vos decís sin las S, yo escribo sin las S. Pero la culpa es mía, ¿eh? La culpa es mía porque yo hablo mal. Y me quedo sola porque soy una bruta. Ay, Wilson. Qué suerte que lo me cuento. ¿Cómo les va, Dery? ¿Qué dice? Se está inundando el sexto piso. Sí, qué sé. Tranquila. No, 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 no. A Capra. Si está bien hay que llamarlo. Yo después le mando un email. Quédese tranquila. Pero tenga cuidado porque está el palier recién encenado con una cera especial que me mandaron de canelones que no sabe lo que es. No. Prisa que da miedo, pero patina mucho. Ay, Wilson, que venga urgente. Por favor, Capra. Por favor. Yo lo damos, yo lo damos. Se lo pido, por favor. ¿Por qué me mirás así? ¿Qué te pasa? Seguí mi dedo. ¿Qué? Seguí mi dedo. Siga mi dedo, Delia. Siga el dedo. ¿Estás bajo mi poder? ¿Estás bajo mi poder, Delia? Toquese un pecho, Delia. Ahora, grita. Soy una bruja. Soy una bruja. Más fuerte, Delia. Soy una bruja. Soy una bruja. Soy una bruja loca. Soy una bruja loca. Mover la colita, Delia. Moverme la colita. Moverme la colita. Moverme la colita. Qué sensual. Qué sensual que soy. Ay, tócate la nuca. Despeinate un topado. Ahora, vas a abrazar al primer hombre pidiéndole un beso de lengua, Delia. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Béseme. ¿De qué? Quiero un beso de lengua. Un beso de lengua. Pero, Delia, ¿qué le pasa? Se volvió loca esta mujer. ¿Qué le pasa? No, que, que... Oiga. Sánchez. ¿Pero qué le pasa? ¿Se volvió loco? ¿Qué me pasa? No, usted. ¿Está loco? No, Delia, escuché. ¡Wilson! Este sos vos, Pablito. Sos vos, ¿eh? Pará, pará con tus pavadas que me metés en cada despelote. Vamos, escúchame. Ah, Wilson dijo que tengo que ir porque está en un piso de estación encerra. ¡Nadí! Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. Ay, pero, pero, mirá el susto que me da. Toma la vez. Aguita. Espera, espera. Ahí está. ¿Dónde está ahí? En el living de mi tío. En la casa. Ahora vivimos también todos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Vos quién sos? ¿Quién sos vos? Soy Valeria. ¿Eh? Tío, ya sé lo que le pasó. Te dio la memoria. Oh, Bridget, decime para qué me hiciste venir porque no... Estoy apurado, Bridget, dale. No, David, no me apures. No me apures, no seas así. Yo tengo una sorpresa muy linda para vos. Ah, como la del póker el otro día. Qué bien que te hice zafar el otro día, ¿eh? ¡Pablo me hizo zafar! ¡No me desvalorice, David! Ay, no llores, Bridget, señor. No estoy llorando. Ay, estoy muy angustiada. Te juro que no puedo más. Tengo tanta presión encima. Tengo que salvar este club. Mi club. Tu club. Mi club. Yo no soy socio del club. No es mi club. Te hago. Es un minuto. ¿Sabés qué pasa? Estamos buscando gente capacitada, universitaria. Gente como vos, ¿me entendés? Para cambiarle el look. Porque así no da. Y estuve pensando y tengo muchas ganas que me acompañes en mi campaña de gobierno. ¿De veras? Sí. Te gustaría, ¿no? Sí. Ay, qué bueno. Llename esta planilla. Firmame abajo y tráeme cuatro fotos carnet. Yo te lo sello y en un toque lo tenés. Pero por ser vos, nada más. Ah, pero Bridget. Para ejercer un cargo en el gobierno hay que tener un... No sé. Hay que tener una cierta antigüedad que yo no poseo. No sé. No voy a poder. ¿Cómo que sos? No tenés que tener nada. Lo único que tenés que tener es plata. Plata para la gente no crea que vos metés la mano en la lata. Ah, no. Por eso conmigo no tenés problema, ¿eh? Si nos conocemos, no. ¿En serio? Pero por supuesto. Ay, qué bueno. Che, David. Y de paso, ya que estamos, ¿vos creés que me podés prestar algún dinerillo como para que yo vaya acelerando el trámite? Sí, sí, sí. Es una causa justa por esto, ¿sí? Va, acáme un toque. Sí, sí. A ver. Susi. ¿A quién se va? Hola. Sí, con el señor Trejo, por favor. ¿Quién es Trejo? Un señor. Soy Valeria. Yo... Hay que hablarle como Anita, a ver si se acuerda mejor. ¿Qué es la memoria? Yo te di un termo rojo una vez que vos te olvidaste en la petición. Valeria, no digas pavada. Perdió la memoria. No se va a acordar que me cortó el rostro como... ¿Eh? Y... Seguí, hacé algo, tío. No estoy tratando de hacer justamente. Tengo que animarla. Respiración boca a boca. No, ¿qué estás diciendo? Vale, por favor. Ah, claro. No, es que... Escúchame. Nadín te llamás. Nadín te llamás. Nadín. Pero ella me dijo Navis. Sí, porque es una forma de amor. Bueno, no importa. Sos Navis y... ¿Cómo es? Perseguís libros. Esa es tu trabajo. No, corredora de libros. Corredora de libros. No, es lo mínimo. Vende libros y corredora de libros. Esta pregunta va a partir de tu reacción. ¿Por qué la cartera no? Y porque no se debe revisar la cartera de una dama. ¿No? ¿Se acordó? ¿Eh? ¿De qué? Nada. ¿Se acordó que es una dama? ¿Se acordó que es una dama? Pero los documentos... Esto es por tu culpa. Muy bien. Por tu culpa, ¿eh? Por tu culpa, ¿eh? Vos andás hipnotizando ahí a Wilson y haciendo esas pavadas. Pablo, listo, listo. La agarré. Vos tenés poderes. Y hipnotizala y decir que es Lola. Valeria. Valeria, no. No. Para, para, para. Vamos a ser centrados. Vamos a ser centrados. Yo una vez... Tío, tío. Tío. Yo una vez vi una obra de teatro. Sí. Malísima. Malísima. De tres sobrinos y un tío. Ajá. ¿No sabés? Los tres pibes exageradísimos. Voy por la crítica y te la hago después. Yo... La cosa era que el tío perdía la memoria por un golpe en la cabeza. ¿Eh? Y justo cuando pilló, no sé, uno se lastimó, un quilombo se armó. Los productores se agarraron la cabeza. Pero no sé a lo que iba. Sí, sí. Basta, basta. Terminado el tío. Tenemos que arreglar una audiencia. Tenemos que arreglar una audiencia. A mí me duele la cabeza y tengo muchos sueños. Ves, que le duele la cabeza y tiene sueños, chicos. Muchos sueños. ¿Eh? ¿Le podemos dar una almohada? Vení, vení. Que le peguemos en la cabeza a otro. Vaya para allá, vaya para allá. No le digan nada, vaya que quiere descansar. Y no molesten. Te vas a aprovechar, ¿no? No, no me voy a aprovechar nada. En esa obra no había otro que también... Chao, chao, chao. Vais a ir. No griten, ¿eh? Vení, Nadine, vení, vení. ¿A dónde? Vení conmigo, vení, vení. ¿Por acá? Sí, vení. Vení. ¿Por ahí? No, 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 no. Vamos allá a la habitación. A descansar. Allá, allá. Mirá, yo creo que esto lo podemos arreglar de otra manera, viste. ¿Y cómo? Y mirá. ¿Esto es un soborno o me parece a mí? Esto es una manera de agradecer que levantarán la intervención. No, no. No puedo decir que no. No, 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 no. No, 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 no. Nos estamos viendo. Bueno, chau, chau. Te agradezco mucho. Chau, flaco, ¿eh? Chau, chau. ¿Y? ¡Dios! Bueno, nos queda el otro ahora. ¿Es la plata para el otro? ¿Eh? La plata para el otro. No, este arregla con el otro. ¿Qué? 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 ¿No son socios? ¿Pero quién carajo te dijo que son socios, Brissi? ¿Quién te dijo? ¿Quién me dijo? No, 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 no. Hola. Hola, Willy, soy yo. ¿Qué es lo que necesitas? Te aviso que ya que te vendiste no vas a obtener un solo peso de mí. Estoy en lo de Sánchez. Me hice la que perdí la memoria por un golpe en la cabeza. Esa es mi hermanita todavía. Willy, escúchame bien. Necesito ya mismo un médico que me avale. Contá con eso. Bueno, bueno, está bien. Permiso que me cumple piso. ¿Con quién hablas? Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre vuelven. Son amores que vienen y te van. Son amores. Te pregunté si no te acordás de nada, si no sabés quién sos, si no sabés nada, ¿con quién hablabas? No sé, no sé. ¿Cómo no sé? ¿Lo llamaste vos? No, si yo estaba dormida. Sonó y yo atendí. No. ¿Sonó? Sonó. Yo estaba en el living y no escuché el teléfono. ¿No sonó? Y no sé, qué raro. ¿Y cómo? ¿Qué hago? A ver. Hola. ¿Cortaron? ¿Vos estás bien ya? ¿Ya te acordás de todo? ¿Sabés quién soy yo? ¿Sabés...? No, yo no me acuerdo de nada y estoy re confundida. No sabés lo feo que no sé quién soy, dónde estoy, no tengo ni idea. Estoy como con la cabeza así que me da vueltas, no sé. No, pobrecita. No me gusta eso. Yo te digo que te entiendo porque si me llega a pasar a mí, que no me acuerdo quién soy, que soy el rey sol, que soy el más famoso que hay acá en la Argentina, que canto tan bien o no me acuerdo que tengo fans, me mato. O sea, me mato. Me desespero de pensarlo nada más, ¿entendés? No, no sé. Y yo tengo un sueño. Tengo como dolor de cabeza y sueño. Estoy como... Bueno, te dejo, te dejo. ¿Querés dormir? Te dejo descansar. Bueno. Después, mañana hablamos. Ya que no te acordás de nada, tengo que decirte algo. Bueno. El living, claro, no sonó, me voy a fijar. No sé. Soñá con angelitos con cara de Martín. Martín. ¿Eh? Bueno. Con gorras, así. Regato. Ya me vas a venir a pedir ayuda cuando sea presidenta. Minga te voy a ayudar. ¿Qué pasó, no? Ay, ay, ¿qué le pasa a la gente? Por favor, están todos muertos. Nadie tiene un mango. Ratas miserables. Bueno, ¿y vos también? ¿Vos también a cuánta gente tenés para llamar, Brigitte? Ponete las pilas, ¿viste? Mirá, me hacés acordar una vez más que no tengo plata para arreglar a Buceta y te mato. O conseguís algo o te callás la boca, Lila. Bueno, tratame bien, ¿eh? Tratame bien y escuchame una cosa. Lo único que sé es que el señor está por llegar y no tenemos nada para ser inteligente, ¿entendés? Llegó. Anda. Ábrile. ¿Abró? Anda, ábrile y nos deja solos. Eh, Mende, me preocupa. ¿Se entendió todo bien lo que te expliqué, Mende? Perfectamente. Grande, Guillermo. Un plan genial, genial. ¿Por qué no cerrás el pico? Tratá de comunicarte con Sánchez a ver si podés esta vez, ¿eh? Eh, Mende, me lo merezco. Me lo merezco. Que salga todo bien. Está ocupado. Ahí está. A ver, ¿cuándo necesites algo? Déjame ver si tienes tono esto. A papito, ¿eh? Hola. Hola. ¿Roberto Sánchez? Sí, ¿quién es? Ah, habla el doctor Méndez Méndez de la ENA. Ah, ¿qué tal, doctor Méndez? ¿Cómo le va? Este, ¿que necesita algo? Sí, justamente estamos realizando los exámenes anuales y necesitaríamos que venga a mi consultorio a verme. Sí, 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 voy con todo gusto y placer. Antes que nada, antes que me diga el horario, yo le puedo pedir un favor. Sí, ¿cómo no? Resulta que estamos acá en casa con una gente amiga, una chica amiga que se golpeó. Nada grave, parece. Pero yo quería ver si puedo acercarme hasta ahí con ella y usted la revisa, ¿puede ser? Justamente tengo que ir a la zona porque tengo un socio vitalicio. ¿Quiere que pase por ahí? Ay, por favor, qué bien que estás, qué rica que sos. Va, 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 ya, ya, ya. Es una cosita de ruta. Entonces, Buceta. Sí, sí, lo que pida. ¿Quedamos así? Sí, quiero más. ¿Ya está todo bien? Muchachos, esperemos un segundo que Inoclu dé su informe y luego de eso yo voy a atender todas las requisitorias. Muy bien, señores, ¿a qué decisión arribamos? En lo que a mi inspección respecta está todo totalmente en orden. Quisiera saber lo que opina mi compañero. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, un cien por cien con mi colega, sí, claro. Pero, no puede ser. Mirá, Albarenga, o aceptás públicamente tu derrota y que apoyás mi gestión, o te meto a una demanda por calumnias e injurias que no te sacan y magoyan. Albarenga, por favor, un poco de dignidad, viejo. Aceptemos la derrota y punto, querido. ¿Qué te pasa, Albarenga? Pará, 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 pará. No te vayas, Albarenga. Che, pero quedate. Quedate que la vamos a pasar bárbara porque justo ahora, mire mi Asunción, mi Asunción del Paraguay. Son todos patéticos. Anda, 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 Albarenga, anda, anda, anda. ¡Ay! Voy a leer ahora la formación de mi gabinete. Vamos a ver. Bueno, la cosa es así. Gestión Totamonti. Formación de gabinete, nómino de dirigentes y compañeros. Ay, que estuve trabajando bocha con esto. Presidenta Brigitte Latotamonti. Tesorero David Pico Ramos. Subcomisión de Juveniles, Lila García, Vitalicios, Aldo Salusi. Ah, mirá. Ah, mirá, lo puse a Aldo acá. Ahí estuve bien con el viejo. Asesor contable externo. Mi papá. Asesor contable externo. Bueno, una persona que dio su vida por este club. Héctor Totomonti. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores. Son amores que vienen y que van. Son amores. Ay, acá, doctor Méndez Méndez me duele. Pero ya está, eso con hielo, no te molestes más. Ah, hielo ya está. Sí, sí, sí. Bueno, permiso, voy a pasar al baño, ¿eh? Perfecto. Gracias, doctor. Chao. Despacito andá, Nadine. Cuidado, cuidado. Eh, eh... Vamos a aprovechar que salió ahora. Sí. Cuénteme la verdad. No es nada. Evidentemente el golpe es lo que causa esta pérdida de memoria, pero no va a haber ningún problema. Se va a recuperar. Sí. Es temporal esto. Esperemos. ¿Y cuánto tiempo? Temporal. Usted dice temporal y el tiempo, ¿no? Nunca se sabe, pero el tema es que no hay que contradecirla en nada, ¿eh? No hay que contradecirla en nada. Ah, por ahí es la cosa. Obviamente. Es lo único que le pido. No la contradiga, ¿estamos? No la contradecimos. No la contradecimos. Listo. La verdad que no sé qué voy a hacer con Tomás. El otro día... Me parece que tiene vergüenza de mí. ¿Qué decís? Sí. Francisco, un compañerito, le dijo a la mamá delante mío, mirá qué mal que habla la mamá de Tomás. Y Tomás me dijo, mamá, decime Tomás, Tomás, con ese al final. No sé de qué te reí. Dejá de comer. O haz lo que es para Monty y para el DG. No, no, basta. Uy, ya. ¿Ves? Se te cayó, viste por poco. ¿Por qué te quejás de todo? No, porque por querer comer las cosas que no son tuyas. Tomás, lleva esto. Tené cuidado que está pesado. Llevas en la oficina, Monty. ¿Qué pasa, Chelita? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Estás un poco angustiada, me parece a mí. Estoy mal. Estoy mal porque todo me sale mal. Porque vos te vas. Porque me cuesta salir adelante en mi vida, viste. Estoy mal con Sánchez, con Carmona, con... Con Brigitte, con Tomás. Lo que más me preocupa es Tomás. Mirá, si yo no tuviera Tomás, sabés lo que hago, ¿no? No hables así. No me gusta que hables así. ¿Eh? Vamos, che. Sabés, que yo estuve pensando estos días... Hay algo que te quiero preguntar. ¿Qué cosa? ¿Vos no te irías a vivir a México conmigo? ¿Qué hacer en la zona? ¡Ah! Pero, Pablo, ya está. Pero escuchá, pero déjame que me voy. Pero pará, hablemos. Pero no quiero hablar. Quiero, quiero caminar. Quiero, quiero ver si... Si me despejo un poco la cabeza, boludo. Tengo, tengo mis problemas. Está bien, está perfecto. Me vas a contar un que sea que te pasa. Sí, vos sabés qué me pasa. ¿Sabés qué? Me pegó. Me pegó Nadine. No, no. Se pegó Nadine. No sabés qué palo se pegó. No, en serio. Me pegó acá, loco. Me pegó acá. Me parece que... Que me enamoré. Y... No puedo, no puedo hacer nada. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quería escuchar eso. Alejate de los problemas, te lo pido, por favor. ¿Eh? Y encima... Patito, que... Lo extraño, ¿entendés? Es mi brother. Es mi amigo. Y hice todo mal. Soy un tarado. Me voy, me voy a caminar. ¿No te concreí que te acompañe? No. No, gracias, pero necesito pensar, estar solo. Sí. Me peche bien, porque hace frío, me peche. Permiso. Hola. ¿Cómo anda la enfermita? No, no estoy enfermita yo. No, lo que pasa es que no me acuerdo de las cosas, pero estoy bien. Claro, no, no. Está bien, está bien. Sí. ¿Estás descansando? ¿Estás descansando? Sí, estoy bien. Estoy tranquila. Bueno, bueno. ¿El médico ya se fue? Sí, se fue. Sí. Bueno. ¿Vos cómo estás? ¿Mejor? Creo que sí, sí. Estoy bien. Ya estoy bien. Bacán. Bueno. Sentate acá. Sí. No, acá. Sentate acá. Vení. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tal? ¿Eh? Iba, te va a prendir la radio justo. Y pero es tarde ya. ¿Por qué no nos vamos a dormir? Ah. Vamos a dormir. No, que yo escucho el sorteo de Riverito antes de dormir todas las noches. ¿Ah, sí? Claro, sí, me entendés. Yo, no, no, no. Bueno, dale, vení a acostarte conmigo. ¿Y por qué me mirás así? ¿No sos mi marido, vos? Yo no soy Robocop. Yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y ella un exprimidor es como un asador. Se le va la mano. Yo no soy Robocop. Yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y ella un exprimidor es como un asador. Se le va la mano. Ella quiere que la atraque. Que la mime y la destape. Que la muele hasta el derroche. Que me tire seis por noche. Con la masa y el martillo. Con la furia de un potrillo. La sacuda de los pelos. Como un cavernario celuón. Yo no soy Robocop. Yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y ella un exprimidor es como un asador. Se le va la mano. Yo no soy Robocop. Yo no soy Robocop. Soy un ser humano. Y ella un exprimidor es como un asador. Se le va la mano. Ella quiere a todas horas. Sin apuros, sin demoras. En la ducha, en la terraza. En el chiquero y en la plaza. Con asado en el jardín. En lo oscuro y compostivo. Contra peso y trampolín. Todo en fiesta y entre amigos.